La orden, ahí está, el piojo, gol, gol de Racing, 24 minutos y medio, Claudio López de penal, Racing 1, Arsenal 0 Acomoda la pelota el Papo, ahí va Gómez, el centro de Gómez, cabellazo, gol Gol, Ortiz, gol, de Arsenal, y otra vez, y otra vez el enunciado de los libros de dos cabezas en el área Sinónimo de gol, señoras y señores, acaba de empatarlo Arsenal a los 14 minutos y medio Racing 1, Arsenal 1, el Marciano Ortiz con las antenas Aquí peina muy bien Óbolo, se desprende del racimo de marcadores de Racing para peinar la pelota En el segundo palo quedó completamente libre, Ortiz para llegar y cabecear y someter a Campañuolo Juega para Morales, de primera Morales, metió para Vergesio, pica Vergesio, pica Vergesio Ya se mete, epa, lo agarraron, viene el centro, es gol del Piojo, gol 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 Racing Formando la suciedad con Vergesio, centro y gol El Piojo López acaba de marcar el segundo, los 20 minutos y medio, Racing 2 Arsenal 1 Abogación para el Piojo, se va el Ha desguarnecido me parece demasiado, el palo izquierdo, ahora sí, ahora se va el medio Ahí va, Valdemarín arriba, gol Gol ¡Gol de Arsenal! A los 40 minutos y medio, Valdemarín de Pérez, tiro libre, sí, empata el partido Arsenal y se pone Racing 2, Arsenal Tox ¡Gol de Arsenal! ¡Gracias!